Gracias Laura, bueno pues vuelve la actividad, principalmente hoy se recupera la actividad en el sector de la industria, de la construcción, como hemos visto. Por cierto, nuestros sanitarios que siguen llevándose el aplauso cada día de todos los madrileños, de todos los españoles, porque en toda España sale la gente a sus balcones, a su terraza, para aplaudir el esfuerzo que están realizando, porque son jornadas interminables de trabajo. Muchos de ellos, pues claro, no tienen tiempo apenas para nada, porque llegan a su casa exhaustos, el que tiene la suerte encima de poder volver a su casa cada día. Y nos imaginamos que no tienen tiempo para prácticamente nada más que para descansar. Por eso hay una iniciativa, una iniciativa solidaria, que ha nacido bajo el lema Yo te cocino. En este caso, los protagonistas de esta iniciativa son Alicia y Sergio, uno de ellos, porque ellos han decidido poner en marcha este Yo te cocino para todos los sanitarios, para que ellos tengan cada día una comida rica que disfrutar y no tengan que perder el tiempo con ello. Vamos a saludar a Alicia Carvajal. Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás con Sergio? ¿Estáis los dos ahí? Sí. Hola Sergio. Sergio Gutiérrez. Y nos falta un Sergio. Contadnos cómo surgió esta iniciativa y por qué pensasteis en esta iniciativa del Yo te cocino. Justo, pues vimos en Twitter un chico que se llama Juanjo que se ofrecía cocinar para médicos del Hospital de la Paz y nosotros nos quisimos apuntar. Entonces nos metimos en el hashtag, en Twitter, pero había tantísima gente que era imposible encontrar a nadie ahí. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una web para poner en contacto a toda esa gente que estaba dispuesta a cocinar con los médicos y con cualquier profesional que está luchando en primera línea contra el coronavirus. Oye, Sergio, y si por ejemplo algún sanitario nos está escuchando, algún enfermero, enfermera, algún médico, alguna doctora, ¿qué tiene que hacer para recibir estas recetas solidarias o estos platos solidarios? Pues es muy sencillo. Vas a la página web de yo-te-cocino.com y simplemente buscas por tu zona donde vivas o donde trabajes, algo que te pide cerca para evitar desplazamientos y ves la gente que se está ofreciendo. Entonces ya hablas con ellos por Twitter, por donde sea, para ver cómo hacéis la entrega. Al final no se la van a dar en mano porque sería peligroso, porque la dejan, por ejemplo, en el portal o la dejan en cualquier sitio al final donde la otra persona pueda recogerlo. ¿Y qué tipo de platos elaboráis? Porque, Alicia, Sergio, ¿hace falta pasar una prueba como si esto fuese MasterChef para demostrar que uno tiene dotes culinarias o ahí casi, casi puede cocinar cualquiera? Casi cualquiera que tenga sentido común. Nosotros hemos puesto unas recomendaciones en la web de que hay que lavarse muy bien las manos. Si tienes guantes, usar guantes. Si pruebas la comida para como esta de sal con una cuchara, esa cuchara no la vuelvas a meter en la olla. Eso al final es un poco sentido común. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, si cocinamos para nosotros, echamos un poco más en la olla para hacer una ración extra, que al final no cuesta nada. Y nosotros hemos preparado, por ejemplo, tenemos aquí unas cremas de verduras, unas lentejas, espera que te enseñe unas lentejas, una tortilla de patata, unas croquetas, platos sencillos y nutritivos, que tengan un poco de todo, legumbres, hidratos, proteínas, para al final que tengan un menú un poco más completo y que no estén sobreviviendo a base de pizzas y hamburguesas toda la semana. Claro, platos sencillos, como dices tú, pero también que sean nutritivos y que alimenten, por ejemplo, esas lentejitas tenían buena pinta. Tú, por ejemplo, Sergio, ¿también haces esas cosas más elaboradas? ¿Sabes hacer unas lentejas en condiciones? ¿Un cocidito? ¿Cosas de esas? Sí. Sí, sí, nos apañamos entre los dos, nos repartimos las tallas un poco y cada día cocinamos uno y vamos preparando. Las lentejas las he hecho ellas, pero al final la tortilla, la hice yo y un poco así vamos repartiéndolas. Bueno, me imagino que la pasta también es muy socorrida en estos casos, ¿verdad? Claro, mientras esté cocinada recomendamos que no haya cosas crudas. Una ensalada, por ejemplo, no. Todo cocinado, pues una pasta, algo al horno, un pescado, un guiso, para evitar, minimizar al máximo el riesgo de contagios. Oye, yo soy un poco goloso, Alicia, Sergio. Entonces, ¿el postre también va incluido o no? Ya nos preguntó, ¿café, copa y puro? Porque eso me imagino que no, pero ¿el postre va incluido? Eso no. Hombre, eso a gusto del consumidor. Tú hablas con tu sanitario, con el profesional y si te pide postre, pues nos lanzamos al horno y nos ponemos a hacer aquí bizcochos, ¿eh? Que está la red llenada de recetas. Oye, y si algún telespectador nos está viendo que no es sanitario, pero lo que tienes tiempo y le gusta cocinar, ¿qué puede hacer para sumarse a esta iniciativa que habéis puesto en marcha, Sergio? Pues nada, es simplemente meterte en una web que vendió te pasino, es decir, que puedes ofrecer ayuda y decir, es un pequeño texto de lo que puedes preparar, lo que tienes en casa, de guisos, de tortillas, de croquetas y de la zona donde vives, para que la gente te pueda localizar. Y una forma de contacto que será, pues, un WhatsApp, un Twitter o lo que sea. Al final, la forma de que te pueden contactar para poder enterar de la comida. Ahí, Sergio, que a ti te escuchamos un poquito peor, pero me imagino que se pueden poner en contacto a través de vosotros y a través de redes sociales y la gente luego, pues, esa red solidaria de Yo te cocino va creciendo a través de esas redes y de esos mensajes del WhatsApp, que es una iniciativa fantástica también para ayudar de alguna manera a nuestros sanitarios. Gracias a los dos, de verdad, Alicia, Sergio, nos encanta la gente con iniciativa, la gente proactiva y que en este caso es gente solidaria como vosotros. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Un saludo.